¡Gracias! 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 Es tu, yo, fallo Por murias de la muerte Al directo fue el sepado Hay un resplandado Tú estarás allí Yo estaré allí Porque siempre vuelvo a la muerte Vuelvo a la muerte Vuelvo a la muerte Yo, llame, llame Llame, llame Vuelvo a la muerte Yo, llame, llame, llame Vuelvo La luz que se pasa De que no pizaras Arribando a guerra No llame lo que es fiel Pequeño rimos de él No te cumples Yo tengo mi corazón Yo tengo mi corazón No te cumples Que no hay muchas veces Volamos a vivir Que no hay más en la vida Sabes lo que me da De que no hay más en la vida No te cumples ¡Vuelvo a la muerte! ¡Vuelvo a la muerte! ¡Vuelvo a la muerte! No te cumples Demó No te cu penso Hay un largo camino Un largo sendero No recorreremos Juntas con sol Supongo Las llamas por fumar de un pequeño Las locuras desnacían pasar En tu pecho te llevan De este contacto perfecto Y te la cedera Y te la cedera Y te quedo pujado De tu miras De este momento Y te la cedera De este caso Y te la cedera Y te la cedera Y te la cedera Hacerse Y te la cedera Un largo sendero Los recorreremos Como libres salvajes Hay un largo camino Un largo sendero Los recorreremos Como libres salvajes Hasta que el sol Se poncia La revolución Toma tu mentira La revolución La revolución La revolución En tu pecho Se quedan Me gustan cantando Debería Los recorridos ¡Suscríbete al canal! 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 Busco un hueco Para trinchar a mí Busco un sitio Donde podré escanderme Aquí Exacto y preciso momento En el que todo Ya me suyo En mi mente Me iré en el mismo lugar Aquí el fuego Debe la guarda a mi descanso Busco un sitio En el que el mundo no puedo encantarme Intento huir de todo y luego Vuelvo a intentar salvarme Busco un sitio En el que el mundo no puedo encantarme Intento huir de todo y luego Vuelvo a intentar salvarme Vuelvo a intentar Vuelvo a intentar salvarme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.